Miles de mexicanos sufren día a día las consecuencias de los malos gobiernos. Corrupción, hambre, desempleo, inseguridad, intolerancia a la lactosa. Nosotros tenemos la solución. Mascarita Presidente. Solo él sabe cómo solucionar estos problemas y para ello se ha rodeado de un equipo muy profesional. Coyote Cojo, Secretario de Salud. Luis Bustamante, Secretario de Economía. Y el productor, el más ch**ón de todos. Mascarita Presidente. Nosotros no damos despensas porque no tenemos pa' tragar. Mascarita no sabe leer, así que no preguntan por libros. Come frutas y verduras. La Nueva Sangre Grupera. A todos los señores, nos encontramos una vez más en su programa de televisión, La Nueva Sangre Grupera Family Show, desde el estado de Hidalgo, Mascarita. Y está chingón. No, está bien bonito, mano. Bueno, quiero venir a vivir para acá, Mascarita. Aparte, en cada esquina te invitan a hacer las dobladitas. Son las dobladitas. Gente hermosa, el día de hoy tenemos un programa especial. Seis agrupaciones nos acompañan el día de hoy aquí en el programa de televisión, La Nueva Sangre Grupera. Grandes agrupaciones. Son grupos nuevos, sangre nueva. Así es que los invito a que no se vayan. Tenemos gran sorpresa el día de hoy, Mascarita. ¡Mascarita! No se lo pierdan. No se lo pierdan, señores. Está en su programa de televisión, La Nueva Sangre Grupera Family Show. Comenzamos. Te invito a ver acá la iglesia, mira, se ve el chingón. Talento, música y buen humor son parte de tu programa, La Nueva Sangre Grupera Family Show. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo... Mi Baro JS. Desde nuestra bella comunidad, Huichicilingo y Santana Hidalgo, les venimos a presentar nuestro tema, Una cerveza. ¡Disfrútenlo! ¡Bravo! ¡Bravo! La Nueva Sangre Grupera. Porque tú, sin que no me quedes, yo me dedico al al sol. Mi, 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 mi Baro JS. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y sin olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque tú, hasta que no me quieras, hasta que ya no hay amor Ya no hay más que ser, yo me dedico el alcohol Hasta que no me quieras, hasta que ya no hay amor Ya no hay más que ser, yo me dedico el alcohol Amor, amor Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque tú, hasta que no me quieras, hasta que ya no hay amor Ya no hay más que ser, yo me dedico el alcohol Ya no hay más que ser, yo me dedico el alcohol Amor, amor 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 Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas tal vez Y no quedarme sin esperanzas tal vez Ya no hay más que ser, yo me dedico el alcohol Ya no hay más que ser, yo me dedico el alcohol Ya no hay más que ser, yo me dedico el alcohol Hola que tal, nosotros somos el grupo Super Super Candela El ritmo que si te llega Estamos en el programa La Nueva Sangre Grupera Y los dejamos con este tema, Solo Converte, disfrútenlo La Nueva Sangre Grupera Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres la que me roba el sueño Y te eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar, eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te cerca el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Por eso Por eso Es que me tienes tan enamorado Es que me tienes tan enamorado Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Super cantera Super cantera Super cantera Super cantera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Soy Rafael Grande Ramírez. Yo soy Blas Martín, el bandolero. Soy director de la Asociación Impulsora al Canto y a la Composición Creativa y Cultural Huamantla AC. Seguimos invitando a todos los grupos del Estado de Puebla y Tlaxcala a que se integren a este gran proyecto. Seguimos promocionando a los grupos que han estado con nosotros en los programas de televisión, La Nueva Sangre Grupera. ¡Están todos invitados! Comerciante, empresario, productor. No importa a qué te dediques. Incrementar tus ventas y ser conocido por miles de personas nunca fue tan fácil y económico. Anúnciate en el programa de televisión La Nueva Sangre Grupera. Solo llámanos, nosotros vamos y nos encargamos de que la gente te conozca. La Nueva Sangre Grupera es un programa de televisión con cobertura a nivel nacional, transmitido a través del canal 8TV, por los sistemas Easy Televisa Networks, canal 188, por Total Play, canal 240, Cablecom y todos los sistemas de cable del país. Por Internet, recibimos mensualmente miles de visitas de todo el mundo a nuestro canal de YouTube, lo que nos ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares del país. Contamos con los planes de promoción en televisión más económicos y los ajustamos al tamaño de tu negocio y presupuesto. Así que, ¿qué esperas? ¡Anúnciate con nosotros! La Nueva Sangre Grupera. Incrementa tus ventas, mejora tu economía. La Nueva Sangre Grupera. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Zonantos desde Tamarazuchale. Estamos en el programa de televisión La Nueva Sangre Grupera y les dejamos con el tema S-Café. ¡La Nueva Sangre Grupera! Todas las mañanas cuando me levanto y tomo mi café La gente trabaja para que pueda beber Ese café que me hace sentir muy bien Ese café que al pueblo se enloquecen Ese café que me hace sentir muy bien Ese café que al pueblo se enloquecen Ese café, oh 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 Ven, salgo amigo, te invito a un café Y la verdad, no dejarás de beber Ese café que me hace sentir muy bien Ese café que al pueblo se enloquece Ese café que me hace sentir muy bien Ese café que al pueblo se enloquece Ese café Ese café Ese café Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos, soy el doctor Adalberto Núñez Reyes Ginecobstetra de la Maternidad y del Sanatorio del Lago ¿Estás embarazada? ¿Sabías que tienes que hacer una ecografía? ¿Qué nos va a demostrar esto? Que el bebito esté en su lugar Que esté en el útero Que esté vivo Que esté bien formado Que no vaya a tener alguna malformación O que esté mal ubicado Y para hacer un seguimiento oportuno De cualquier alteración que encontremos Alguna gran reforma en el cráneo En la columna En sus brazos Su corazón El cerebro Es importante que estés con nosotros Para poder cerciorarnos de esto Nosotros somos un equipo Que nos dedicamos a cuidar tu embarazo Acude con nosotros No te vas a arrepentir Demostraremos que tu bebito va en perfectas condiciones Y si no es así Nosotros podemos hacer algo Para corregir esto Y que este problema nos repita En el siguiente embarazo Nosotros estamos ubicados En Rinconada San Vicente Número 125 En Valle de Bravo Estado de México Y si tú quieres Puedes poner lo más querido En las mejores manos Muchas gracias Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Qué hago yo con tanto amor Si eres feliz Ven dímelo Y si ya olvidaste Por favor Enséñame a olvidarte ¡Aplausos, pandilla! ¿Cómo ves, Mascarita? Se me hace que esos canales Se pachequean Se abran un porrote Ese tamaño, Mascarita Y se van allá a la sierra Gente rosa Muchísimas gracias Nos encontramos en Santa María Tlalchinol Que justamente divide La sierra del estado de Hidalgo Con la huasteca del estado de Hidalgo Obviamente, muchachos Muchísimas gracias Por la invitación Grupo Propuesta Mis amigos Pues muchas gracias a ustedes Y pues estamos de lo mejor ahorita En este momento Es que pues No, pues cómo no Cómo no vas a estar de lo mejor Mascarita Dicen que son de lo mejor Todavía no bajan Todavía no bajan Ya, aterricen carnal Oye muchachos Los veo muy a todo dar Están contentos Nosotros estamos muy contentos Por esta invitación Que nos hicieron Y con todo gusto del mundo Venimos a compartir aquí En su bella comunidad Muchísimas gracias muchachos Que ahorita se sacan Las gorditas Las, las, las ¿Cómo se llaman? Las, ¿cómo se llaman? Que les pone salsa ¿Cómo se llaman? Las enchiladas Las enchiladas Es lo bueno de aquí Muy bien, sí Vamos aquí a ver Platillos, señores Están componiendo nuevos temas Señores Platícame un poquito Del tema que van a presentar ahorita Bueno, pues ahorita Les presentaremos el tema ¿Cómo estás tú? Y pues seguimos Este, ¿cómo se llaman? ¿Siguen drogados? Nada, nada Seguimos drogados Nada Seguimos No, no Qué corte Síguenle Síguen componiendo Nuevos temas muchachos Yo los veo muy frescos Felicidades Una agrupación muy joven Señores Y bueno Ya están apareciendo Los teléfonos en pantalla Así como las redes sociales Del grupo Propuesta Para que les llamen Una agrupación muy joven Pero con muchísimo, muchísimo talento Mi querido amigo Algo que les quiera decir A la gente que nos está viendo Pues muchas gracias A toda la gente Que nos ha apoyado Que nos ha seguido en Facebook Ahí dándoles like A nuestras publicaciones A nuestros videos Que hemos subido Y pues claro Esta no era excepción Vamos a darle con todo Y pues esperemos Que les guste este video Vamos a darle con todo Muchachos Vamos a darle con todo Señores No se vayan Están en su programa de televisión La nueva saga indupera Ahora sí sacan el porro Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Te pides sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar Si tú y yo volvemos A ser igual que ayer Nos contan Y con calor Ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal y tú? Na, 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 na Si tú y yo Volvemos a Na, 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 na A ser igual Que ayer nos contan Na, 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 na Y con calor Ella dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pides sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo Volvemos a Na, 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 na A ser igual Que ayer nos contan Na, na, na Y con calor Ella dirá Na, na, na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo Volvemos a Na, 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 na A ser igual Que ayer nos contan Na, na, na Y con calor Ella dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor El mundo del dulce te ofrece gran variedad de dulces Golosinas, piñatas, artículos para fiesta y mucho más Búscanos en nuestras tres sucursales Mercado Villa de las Flores Mercado de Bosques Cuacalco Y en Mercado Condesa Cuacalco Si de diversión se trata Piensa en Dulce El mundo del dulce Hola, soy Rafael Grande Ramírez Yo soy Blas Martín, el bandolero Soy director de la Asociación Impulsora al Canto y a la Composición Creativa y Cultural Huamantla AC Seguimos invitando a todos los grupos del Estado de Puebla y Tlaxcala A que se integren a este gran proyecto Seguimos promocionando a los grupos que han estado con nosotros en los programas de televisión La Nueva Sangre Grupera Están todos invitados Comerciante, empresario, productor No importa a qué te dediques Incrementar tus ventas y ser conocido por miles de personas nunca fue tan fácil y económico Anúnciate en el programa de televisión La Nueva Sangre Grupera Solo llámanos, nosotros vamos y nos encargamos de que la gente te conozca La Nueva Sangre Grupera es un programa de televisión con cobertura a nivel nacional Transmitido a través del canal 8TV Por los sistemas Easy Televisa Networks, canal 188 Por Total Play, canal 240 Cablecom y todos los sistemas de cable del país Por Internet recibimos mensualmente miles de visitas de todo el mundo a nuestro canal de YouTube Lo que nos ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares del país Contamos con los planes de promoción en televisión más económicos Y los ajustamos al tamaño de tu negocio y presupuesto Así que, ¿qué esperas? Anúnciate con nosotros La Nueva Sangre Grupera Incrementa tus ventas, mejora tu economía La Nueva Sangre Grupera La Nueva Sangre Grupera Ya terminó, Vascarita Ya valió verdura esto, no manches Gente, ya llegamos al final de su programa de televisión La NASA Ya la ibas, Vascarita Si te quiera disimula la piernuda Este canal es un morboso, eh Anda de filósofo Aparte, vele, le está colgando ahí el tanatón Sí, no manches Ya se te hinchó, eh No manches Ya, 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 bien caliente Vascarita Mucha carne fatijo No, no, no Venga, ya, ya Ya, ya, ya Valió, ya Valió verdes esto Gracias a toda la gente que nos recibió con muchísimo gusto Pandilla, gracias de verdad Gracias por la comida tan sabrosa que siempre nos invitaron, Vascarita Señores, Easy Nacional, Canal 188, Total Play Nacional, Canal 240 Los vamos a dejar con la última agrupación Ellos son los amigos de Vencedor 05, señores La, está, la, la producción de la nueva, se han recuperado más fiesta hasta el río Así, desde aquí los empezamos a ver, señores Estuvieron en su programa de televisión La Nueva Sangre Grupera Hasta la próxima Mira, vamos a seguir viéndole la papaya Ay, joder, aguanta Nosotros vemos nada más Vamos más gente No debe ser, pero muy cordial, eh Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el grupo Vencedor 05 De Berna Y Hernández Y estamos en el programa de televisión La Nueva Sangre Grupera Con el tema Alma de Acero Espero que les guste La Nueva Sangre Grupera Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Acabezado por la flecha que divide un corazón Del otro lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti, pero no quieres Darme de beber porque prefieres La cubica de otro brazo Donde te entregas sin amor Lo puedo ver en tu mirada De metal es tu color Y yo, muriéndome de amor, muriéndome del dolor Muriéndome de gracia Y tú, en la comodidad Lléndome de soledad Porque sé que me amas Y yo, haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú, y tú, y tú Y tú, 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 y tú Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravejados por la flecha que divide un corazón Del otro lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti, pero no quieres Darme de beber porque prefieres La cubica de otro brazo, donde te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada, de metal es su color Y yo, muriéndome de amor, muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú, en la comodidad, en la de soledad Porque sé que me andas Y yo, haciendo otra canción Viviendo de ilusión, viviendo de esperanza Y tú, y tú, y tú Tienes al mar de acero Nos encontramos en Santa María Tlanchinol Que justamente es el... Hasta ahí, cortale Maná, maná Ok Y este de los grabados como se parte su... A YouTube No, wey, y sale por atrás de la camioneta ¿Qué pasó? Ay, hijos de la... Que me han doyado Y el p*** dijo Y ahí se... No es un burro, wey Ah, no... Y el p*** Ah, no es un burro, weyéndome del dolor Y el p*** No es un burro, no es un burro Y el p*** Y el p*** Ok Y el p***